Agosto 12. Proporcionar una salida. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10.13. Lectura diccionar recomendada. Santiago 1.12-18. Tal como Pablo enseñaba a los creyentes anteriormente que tuvieran ánimo para incitarlos al arrepentimiento, así también les recomporta para el futuro con la esperanza segura de que Dios no permitirá que sean tentados más allá de lo que les permitan sus fuerzas. No obstante, añade la advertencia de que busquen al Señor, puesto que la tentación o débil que ésta sea, puede vencernos fácilmente y caeremos sin ningún género de duda si confiamos únicamente en nuestras propias fuerzas. Pablo describe aquí al Señor como fiel. No sólo porque Dios cumpla sus promesas, sino también, como parece decir, por esto el Señor es el guardián seguro de su pueblo, y bajo su protección estarás a salvo, porque jamás desampara a su pueblo. En consecuencia, si te ha recibido bajo su protección, no tendrás motivos para temer, siempre y cuando confíes por entero en él, porque, ciertamente, sería una decisión que retirara su ayuda en tiempo de necesidad, o, si al vernos débiles y a punto de ceder bajo la carga, prolongara nuestra prueba. El término tentación denota aquí, en un sentido general, todo aquello que nos atrae. Dios nos ayuda de dos maneras para que la tentación no nos derrote. Nos proporciona fuerzas para resistirla y poner límite a su alcance. Aquí, el apóstol habla principalmente de los segundos. Al mismo tiempo, no excluye la promesa de que Dios atenúa las tentaciones para que no nos abrumen con su peso. Él conoce los límites de nuestras fuerzas. Él mismo nos las ha concedido y regula nuestras tentaciones en consonancia. Meditación Este texto sirve de gran ánimo para los santos fatigados. No tenemos por qué perder siempre la batalla contra la tentación, dado que Dios promete liberarnos, gracias a la fortaleza fiel y la sabiduría de Dios. La victoria es posible sin importar durante cuánto tiempo hayamos sufrido la derrota. Si Él nos proporciona una salida, ¿cómo habremos de desesperar? Pídele gracia para que su provisión sea mayor que tu corrupción. Agosto 12 Recuerda lo que está fuera de tu control. Está bajo el cuidado o control de aquel que es poderoso y bueno. Mucha de nuestra energía emocional se desperdicia en preocupaciones. Muchos de nosotros somos presas de desaliento. Muchos de nosotros usualmente somos motivados por el miedo. Muchos de nosotros perdemos el sueño por las preocupaciones. Muchos de nosotros sentimos que nuestras vidas están fuera de control. Muchos de nosotros deseamos tener poder que jamás podremos tener. Muchos de nosotros somos paralizados por los remordimientos. Muchos de nosotros nos preguntamos dónde es que Dios está y qué está haciendo. Muchos de nosotros nos sentimos solos y pensamos que nadie nos entiende. Muchos de nosotros envidiamos la vida de otros. Muchos de nosotros pensamos que somos nosotros contra el mundo. Muchos de nosotros, cuando evaluamos nuestras vidas, dejamos afuera el hecho más importante, la existencia, el carácter y el plan de Dios. Estoy convencido de que muchos de nosotros necesitamos hacer nuestro el libro de Daniel. El mundo de Daniel es un mundo de problemas. Es un mundo de injusticias, opresión, idolatría, peligro, política corrupta, guerras y otros problemas más. Daniel nos presenta una forma opuesta a la que nosotros pensaríamos si enfrentáramos su mundo. Daniel nos presenta un mundo donde cada forma y cada punto están bajo el control de aquel que es poderoso y sabio, que sostiene la historia del mundo en la palma de sus manos. Los sucesos pasan de acuerdo con su plan. La historia se mueve según su voluntad. Las vidas de los individuos son formados por sus propósitos. Este mundo está bajo su gobierno. Considera esta palabra. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva. Hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Has salvado a Daniel de las garras de los leones. Daniel 6, 26 al 27. Muchas áreas de nuestra vida están fuera de nuestro control. Enfrenta muchas cosas que te hacen sentir sin preparación. Pequeño y débil. Pero no debes permitirte pensar que tu vida está fuera de control. Necesitas recordarte a ti mismo la confianza de Daniel que nos consuela a todos. Que sobre todos los problemas que nos confunden y nos constenan hay un Dios cuya sabiduría gloriosa gobierna cada momento y situación. No, no siempre verás su mano. No siempre entenderás lo que está haciendo. Habrá momentos en los que la vida no tendrá sentido para ti. Habrá momentos en los que desearás que la vida fuera diferente. Habrá momentos en los que sentirás que no estás preparado para enfrentar lo que viene. En esos momentos mira al cielo y recuerda que sobre todas las cosas hay un trono. Y en él se siente Dios con su majestad inimaginable. Gobernando todo para su gloria y para nuestro bien. Para profundizar ese alentado. Daniel 6. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!